Tenemos por un lado todo lo que es refugio de animales, de granja, bueno y algunos perritos y algunos caballos rescatados también. Todo eso lo tenemos y ayudamos a lo que es personas con discapacidad, con terapias para chicos con discapacidad. Después tenemos paseos educativos a establecimientos de bajos recursos. La Granja del Señor Brito es una fundación que en pocos días debe afrontar el desafío de mudarse de un predio de donde los desalojan a un nuevo espacio donde recrear la vida de los animales y su propia actividad solidaria. Estamos ahora en una situación de desalojo que nos tenemos que ir y dejar este lugar en el cual acomodamos, pusimos y armamos desde cero. Y bueno, ahora nos han prestado un campo, por suerte unas personas maravillosas que encontramos y bueno, nos han cedido este lugar para volver a empezar y que podamos continuar nuestro trabajo. Pero el tema es que tenemos que empezar desde cero, de nuevo. Nos costó muchísimo armar todo esto. Son cosas totalmente recicladas que nos donaron personas, empresas, gente que venía con su donación el fin de semana y demás. Entonces necesitamos volver a armar todo esto para continuar con este trabajo. Bueno, y no va a ser fácil. Bueno, ¿y ustedes qué necesitan, además de tiempo, para poder hacerlo? Y nosotros necesitamos todo lo que es alambres, perimetrales, romboidales, alambre de alta resistencia, mediana resistencia, tranqueras. Necesitamos aberturas, necesitamos sanitarios, necesitamos cemento, hierro, porque nosotros necesitamos construir en este lugar desde cero todo lo que es, lo que va a ser el merendero de los chicos, el lugar donde reciben las terapias, un lugar cerrado porque es campo pelado, no tiene absolutamente nada. Entonces estamos desesperados porque tenemos aproximadamente tres meses para mudarnos y empezar todo de nuevo y poder tener todos los animales que son rescatados y que hoy están acá, que los ha traído patrulla ambiental y la gente misma que los ha donado o han estado en situación de maltrato. Necesitamos volver a ponerlos en algún lugar y que vuelvan a tener un hogar.